Buenas, buenas gente. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Mi nombre es Jailun. Vamos con otro videíto de Hertham. Campos de batalla o Battleground. A ver. Cositas. Bran me gusta mucho. Y vamos a por Bran. Y la misión es la de Jaxarom. Anomalía. Anomalía. No es lo mismo. No. No es lo mismo. Pero siempre digo... Anomalía. Dio misión. Estamos ready, pa. Esto es la que me cambia las estadísticas. Ah, no. Más tres. Más tres. Yo priorizo el Bran. Así que... Vamos a intentar ir por el Bran. ¿Para cuántos esbirros de coste 1 tienen grito de batalla? Uno, dos, tres, tres. Sí, pero acá podría tener a esto ya. No, no. Voy a... Voy a bradear. Voy a bradear. Y a la mierda. Normalmente intento buscar a Bran. Pero esta vez voy a bradear. Y vamos a ver la insignificancia de sus acciones. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está en la rueda. Ya pasaron. No es el unirro con grito de batalla. Vuelve a buscar la mesa. Y si vuelve a buscar la mesa me da cosa no comprarse. ¡Princesa! ¡Tamochelo! Este bradeo le vamos a ganar siempre. Turno que viene compro esto. Renuevo la taberna. Y vemos cómo sale. Tengo una moneda para gastar. Para comprar otros birros o para bradear la taberna. Espero que no me salga el de aquí. Ah, no. Si me sale que se comen bichos. O sea, que están comiendo bichos grandes. No hay problema. Si me salen los pirotiros del orto esos. Nunca me pegaron dos veces. O me pegan derecho al héroe. O me pegan a mí. O sea, a una unidad y al héroe. Así de corta. Se dan cuenta. Las piromierdas estas. Creo que bradeo, ¿no? Me parece que es la mejor opción. Tranquilón. Oh, cochino. Bueno, este gente lo que hizo es turno uno. Compro esto. Turno dos. Bradea. Turno tres. Lo vende. Bradea. Y juega la gotita. Cochino. Desgenerado. Bien cochino. Y bien degenerado, ¿eh? Pero. Seguro el man, ¿eh? Seguro que es un cochino y un degenerado, ¿eh? Sin vueltas. Vamos a ver. Ah, sí, 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 sí. Compro, reducí la taberna. Ok, ok, ok. Listo. Madre mía. Ah, está la de cambios. No me importa. No me gusta nada. Vamos a bradear. El bradeo encima. No tengo ningún esbirro con grito de batalla. No tengo ningún esbirro que me interese comprar. En absoluto. Este ahorra tiempo, gente. Es bastante bueno, ¿eh? Sí, con esta cara de boludo, como lo ven. Es bastante bueno. Y si llegan a tener dos. Sin miedo al éxito, vende, ¿eh? Si tenés oro sin usar, este esbirro se vende el turno siguiente por tres más, y después por tres más, y después por tres más, y después por tres más, y así se va acumulando. Entonces, ustedes pierden uno de oro y ganan dos. Básicamente sería eso. Lo que pasa es que si tenés dos, o el esbirro está dorado, perdés uno y ganás cinco. Es una bocha, gente, de oro. O sea, perder uno y ganar cinco. Piénsenlo de esa manera. Es una bocha. Después, he vendido este birro por 20 de oro, un asco. Que piensen que en cuatro turnos, serían, o sea, se hace seis. Ponele que el primer turno lo tenés solo. Tres. Ok. Después lo haces dorado, y son más seis, después más seis, después más seis. Cuatro turnos y es más 21. Está hermoso. Está hermoso. Acabo de hacer una cochina hermosa. No se la voy a mostrar. Pero una es que lo creo. No lo hice a propósito. No lo he hecho, he hecho esto. No sé ahora cómo lo voy a destruir. A ver qué es birro más dorado. ¿El delito o batalla? ¡Eso! ¡Eso, tilín! Y a ver qué me puede salir acá. ¿El delito o batalla? Ay, pero es comprar. ¡Qué cornudo! ¡No! ¿El delito o batalla? ¡No! No la arrima ya saliendo acá. Eh... Buenas, suena luchar. Vale, pero te hago deslucinar. Gracias. Gracias. Vamos a ver cómo está este man. Me veo mejor yo, ¿no? Tengo más esbirros. Lo que vamos a hacer es ahora buscar un esbirro de coste 6. Vamos a ubriar la taberna. Vamos a tirar el cochino generado que tenemos en la mano. Y es que hay un esbirro de coste 4 en la taberna, que debería. Y estamos. Estamos ready, pa. Uf, está bastante bien igual este, ¿eh? ¿Eso cuál es? Ah, mezcla. Estoy muy fuerte. Me acabo de dar cuenta que me estoy mandando un cagadón. ¿Vendo esto? ¿Compramos esto? Ah, tengo a Bran encima. Lo tengo que hacer. Un esbirro de coste 5. ¿Qué puedo llegar a hacer? Imitadora rítmica. No vendría mal. Espero que esto me está bastante bien. Puedo renovar para ver qué me sale acá. Ahí sí que puedo tirarle esto acá. A ver qué cosa está ahí me sale. Bastante cochino y descanalada este, ¿eh? ¿En realidad? Sí, pero es lo suficiente como para comprarla. No lo sé, gente, ¿eh? No lo sé, Rí. Me parece que no. No lo sé. Porque yo busco una diana cumbiera Que le guste la joda Y no se haga la villera ¿Me da un pedo? Remoto sueño, ¿me va a ganar? Tampoco estuvo tan lejos, che. Yo hay mis pronósticos. Ah, sí, son mis pronósticos, gente. No tengo un murloc. Acá, che. Los vales, me gustan. ¿Me podrá salir el bloque? No. Es ver, una mierda. Bueno, eso no está tan feo. Yo quería ugradear. Incluso a este tipo le están pegando a todos. Vamos a hacer así. Podría hacer esto. Compramos esto. Así dejamos que la taberna se renueve tranquila. Esbirros que no queremos. El que evoluciona no lo queremos. El cabezón dúo ese. Está bastante bien, gente. Podemos conseguir un brand dorado. Podemos hacer cosas muy cochinas. Piensen que hay dragones. A ver, dragones. Llega a salir calegos. Y empezás a vender toda la mierda. Y empezás a jugar a dragones como loco. Encima estamos bastante cerca de que salga calegos. Estamos de a un triple. Estamos ahí nomás. De a un triple estamos. Vamos contra el forro de la estraza. Que es extremadamente malo. Para mí es el peor héroe. Pero por escándalo abismal que hay. Así que vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto yo me veo lindo. Me veo bonito. Bueno, bonito para él. Su poder ilimitado. Su voluntad impresa. Si que está muy molestas. Pero no pasa nada. Así que está muy molestas con estos. Me gana Pero Me dejo Me dejo hacer el daño Básicamente 7 me sirve A ver Que no se coma este boludo Bien bien Oh este le pego a esta y esta le pego a mi No me tengo que dejar hacerlo boludo Eh ok Me gustaría jugarlo Pero no No se como Porque no tengo nada como para acompañarlo Compraría esto el turno que viene Para poder tirarle estos dos Lo bueno es que este no me puede pegar más de 15 Así que Vamos chelo Eh Yo creo que jugar esto Esto Me podría venir bastante bien Compro esto Me explico si me sale un brand Eh Me paso Aunque verán no puedo sacar el turno que viene con esto Y ya venderlo Mal 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 no estamos Diana eh Así como quien dice Mal mal no estamos Pero bueno Vamos a ver que sale Vamos a tocar esto acá Dejo donde dejo el mouse Si te abre una carta Una leyenda Algo boludo Que me molesta Ah le da renacer Claro Es un cerdo Le da renacer a esto Y está todo limp Pegando con esa mierda Haciendo puro 3-3 De las cartas Bueno Lo importante es que no peguen al Un boludo Ah no no Está bien Porque ese no va a volver a pegar Al pedo le da Eso Me sirve Me sirve Una de vida Le quedó Dimas culo ¿Sabes? Lo bueno es que si no muere Este Seguimos sin estar a daño De letal Pero el boludo se murió Si se murió Y me toca a él Ubradeo Ni lo dudo Vamos a ver que sale acá Vale 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 No Esta mierda Que siempre me pega la cara Mirá Es la primera vez Que veo que pega tanto En mi vida En mi vida Lo vi pegar tanto Estoy asombradísimo Asombradísimo Nunca lo vi pegar tanto A ese cochino degenerado Nunca Esto me parece que Más choto Vamos a ir ahí Vamos a jugar Atrás Jugamos esto Ok Perfecto Me da todo igual No estaría mal ¿Vale? Vamos a ir ahí ¿Vale? Vamos a ir ahí Toma Tu recompensa Aparece el tercero del conjunto. Si se tiene que jugar Kaleo, papi, se tiene que jugar Kaleo, corta. ¿Pero reviremos este turno o será el fin del hombre de laña? No lo sabremos. Mis venenos básicamente no sirven. Sí que sirve, tenía 40 días de vida esta mierda. Vengo bastante bien. Aparte, se mata. Eso revive con poca vida. Si pega a la derecha se va a morir siempre. Perfecto. Eso es de con Murloc más o menos decente. ¿Desempate o ganas? Ganas, perfecto. Porque yo busco una piba cumbiera que le guste la joda y no se haga la villera. ¿Muerto para mí? Hermoso, 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 hermoso. No te los comas, no te los comas. Sí, sacá lo que vos quieras. Sí, mezclame todos al azar. Perfecto. Mirá esta mierda, mirá cómo vendo estas mierdas ahora. Hermoso, hermoso, hermoso. Esto es el cuello. Eso sí. Pin, 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 pin. Sí me gusta, Irina. Sí me gusta. Esto, vamos a retirárselo acá. Vamos a prender el agua. A ver qué sale. Otro calegos, maldía, bárbaro. No, pero esto puede llegar a ser útil. Esto es útil, esto es útil. Renovamos, jugamos. Perfecto. Vendemos, se corta. Vendemos, se corta, jugamos esto. Vendemos. Renovamos. Ya pasamos, vamos a ver qué sale. Dale, dale, sigue haciendo el efecto. Monedas, perfecto. Está andando bien, a veces no me pasa esto. Estás así. No tendría que haber vendido al dragón ese. Me acaba de salir de vuelta. Ah, qué, no debería venderlo hasta acá. Estamos bastante bien, ¿eh? Con nuestro gran amigo Calegos. Uf, uf, uf. Sepi, copa, pa. Sepi, sepi. Mira, mira. Eso, bebé. Otro más. Eso, bebé. Otro más, otro más. Eso, bebé. Bufea a nuestros tres amiguitos, ¿eh? Bufea a nuestros tres amiguitos. A simple vista estoy muchísimo mejor que él. Yo también tengo venenos. Y sacando eso, mis fierros son mucho más grandes y gorditos. Así que básicamente acabo de ser eliminado. Se habrá escuchado una banda porque apoyé la boca en el micrófono. Soy un bajero. A tu casa, bro. Al lobby. Al lobby, ¿eh? De hecho, para el lobby. Te pego, 30. ¡No me jodas! ¿Cómo le voy a pegar máximo aquí? Este boludo. Qué vergüenza. ¡Nosotros comas! Perfecto. Sí, sí, sí. Lo que quieras. Sí, 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 sí. Vamos a ir Y el turno que viene Me da tres más a la mano Dorados Y miren lo que les digo No sé si el turno que viene viene a vender el veneno Cada que no hay más jugo divino con estos Bueno, igual no está jugando nadie Murloc Mientras no estén jugando Murloc Me parece que los partimos a todos Ahora al final del turno Me va a dar seis Dragoncitos A la incandescente Lo que pasa es que me los hace triples Entonces me ahorra el lugar Entonces puedo ir acumulándolos El turno que viene tenemos que comprar esto Para tirárselo acá Esto para comprarlo Rebollearlo nada más Y estamos haciendo cosas muy cochinas Y muy divertidas Así que esto lo voy a vender al año Mierda Igual para No se hacen triples No, no Se hacen triples después Claro Ah, pues si no me rebolleo la mano Igual ya tengo seis Que más quiero, ¿no? Lo rompo todo Lo rompo todo O sea, de acá tiene que salir Jesús Más o menos 32-32 No es Jesús Creo que está claro, ¿no? 32-32 No es Jesús Diana No es Jesús 32-32 Me mira Mi perra que linda que es, boludo Como la amo Me mira con cara de lojita No te los comas Perfecto Hacé lo que vos quieras Mezclá Me importa tres kilos, carajo No, no Mirá lo que Mirá lo que me hizo este tanque, boludo Ah, lo voy a vender Lo voy a vender Yo voy a seguir con el plan Yo a lo que vine A mí me importa tres, carajo Que me toque No sé qué Yo voy a lo que vine A jugar Dragón Dale Más rápido El efecto, crack No para, boludo No me sirve No me sirve ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Me puede salir un posilerito de batalla acá, boludo ¿Me salió? Ah, no me llena O sea, sí me llena Pero no me llega a salir el sexto Estar el quinto, ¿no? Ok No importa Se activa igual O sea, a pesar de que no salga Se hace el bucle De... Es decir, mientras no tengas más veneno Me importa tres kilos, carajo Yo tengo dos, eh Ojo El problema es que este me mata uno Me mata un tanque Que va a ser re tanque Me mató al más choto de todos Perfecto Sin problema Sin ningún tipo de problema Ojo, eh ¡Eh! Vamos, che No tengo espacio para los bales Creo que no me los da, ¿no? Princesa de mi amor ¿Me puede decir qué carajo hay? ¿Qué 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 carajo hay? Vamos, dale, dale Que tengo un montón de oro para gastar Dale, dale, dale Nunca me salió gente El otro dragón No me salió nunca Estos, estos, estos Siempre son buenos quedártelos Bueno, bastante bien Nunca me salió otro dragón, eh Gente, nunca este Porque a este le tiró todas estas porquerías Quizás un charraco Cochino No se ríe, mirá Es gracioso, mirá Ah, pasa que tiene ese elemental de mierda Sí, pero ¿cuántos tiene? Su elemental de mierda me tiene que matar a todos Básicamente Lo que le puedo hacer es darle provocar A esto Darle provocar a esto Que son los dos míos más endebles Por así decirlo Se ríe, gracioso Ah, te la voy a dar Dale, dale, dale Dale, mierda Que me importa tres carajos A ver si la encuentro, loco Si de una Sí, pero ¿a quién saco? A ver si la encuentro, loco Dale, lento, dale Que no me dejas jugar, boludo Almas combinadas El que buscas ha llegado Es buenísimo que recién lo acabo de jugar O sea, recién lo jugué Sí, toma Está duro igual, eh Está duracele Ah, pasa que tiene dos leroides Lo hizo mierda, boludo Uh, muy bien Ah, igual me lo saca, boludo ¿Me elimina? Justo me elimina ¡Qué cerdo! Está ahí, está ahí Buen video Buen video Buen video, gente Lo voy a subir Buen video, mis amores Si les gusta el contenido Denle sub Denle un like Mis amores Buen video, papá Ay, muy bien Ay, muy bien Buen video, mis amores esp B stein 植 ¿su O Trabajo 哦 o Trabajo sa Como